Ya estamos aquí para leer el capítulo 1061 Ya veis que me he montado un setup Y todo, eh Me he montado un setup todo guapo Con las cosas que he comprado Yo y mi amigo Tofi en Japón Que por cierto, no voy a enseñar ahora toda la mierda Porque no hemos venido a eso Pero hay una cosa que sí que me hace especial e ilusión enseñaros ¿De acuerdo? Y son, no es la Sonen Jam Son los carzoncillos que me he comprado de Pikachu Ule ule los carzoncillos de Pikachu Con esto voy a ser el terror de las babies, Nakamas Pero es esto lo que me apetecía enseñaros mucho, Nakamas Mirad, la Sonen Jam Que es increíble La de cantidad de Sonen Jams que te encuentras por la calle O sea, esta, que es un portadón que tal Nosotros llegamos acojonados pensando Joder, que seguro que sale el propio lunes Y el propio lunes se agota en todos los laos Hoy es viernes y sigue habiendo por todos los laos O sea, esto se fabrica más que el papel blanco a secas en España Y lo dicho, aquí tenemos Es la del capítulo pasado, la del 1060, ¿vale? Coincido en Japón con la de este capítulo que vamos a leer ahora Pero esa es portada de Midori ya y tal Y la verdad que no O sea, esta es que viene como anillo al dedo Cosita, ¿vale? Vamos a comentar cositas antes de empezar con el capítulo Por suerte, una vez más, no tengo ningún spoiler Aunque ha sido difícil, ¿eh? Ha sido difícil no tener spoiler Ha sido muy difícil Pero por un motivo muy sencillo Y no por Twitter Porque, claro, estoy en Japón Todo el puñetera va a ir andando Por ahí, por allá No uso Twitter ni Instagram ahora mismo Ha sido difícil por los cabrones de mis compañeros O sea, claro Tú imagínate Un viaje de 30 personas A las cuales los 30 nos une una cosa Y esa cosa es One Piece Y de repente sale un capítulo Estando todos juntos ¿Vale? Y además por lo visto Y por lo que me estáis comentando Un puto capitulazo Pues claro, todo el mundo Hablando, hablando Y yo, hijos de puta Como alguien suelta algo delante mío Le corto las putas piernas ¿Me oís? Pero bueno, he conseguido evitar todo No tengo spoilers de absolutamente nada No sé por dónde irá Yo imagino que continuará un poco Por la situación del capítulo anterior La parte final Es decir, donde llegó el Riboni Y cae en toda la puñetera cara De nuestros nakamas, ¿no? O sea, me imagino yo Que nos contarán un poquito Por dónde tira la cosa Por qué estaba ahí Bonnie Qué pasó Cómo pudo salir de Mare y Joy y demás Y en principio Lo que más me encaja Es que ahora se vaya ya perfilando El nuevo arco ¿Vale? Que se vaya apuntando al nuevo arco Porque en los anteriores capítulos Se fue Yonko por Yonko De repente en el último Nos meten a Im Gobierno Mundial Entonces en principio A no ser que quieran tocar un poco La Marina o algo del estilo En principio Las grandes entidades Las grandes partes Ya se han tocado Con lo que yo creo que ahora Ya debería ir como cerrándose E ir a la isla Pues a la que vayamos A Elbaf A Hachinosu A la que sea No sé yo si Bonnie Irá con los Mugiwaras A la nueva isla Estaría guapo Estaría muy guapo Porque Bonnie es un personaje Muy interesante Pero me costaría creerlo bastante Vamos a Yon ¿Cómo se llama el capítulo? La isla del futuro Unle, unle La isla del futuro Ejez Hostia Ahí es a donde se dirigían Los Marines Hostia Este capítulo apunta interesante Va a ser una isla Todo tecnológica Va a ser una isla Todo tecnológica La puta isla del futuro Vamos a ello A ver Oh El desolado viaje marítico Del Germán Number 6 Fuga Niji y Yonji son rescatados Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Nakamas Nombre de personaje Que no puedo ver en Twitter Isla del futuro Vegapunk Sale el puto Vegapunk En este capítulo Nakamas Sale el puto Vegapunk No quiero reacciones No quiero ni Bueno Reaccionar lo que queráis Voy a estar un rato Sin mirar el Twitch ¿Quién es esa? ¿Esto qué es? Empezamos como acabó El anterior capítulo ¿De acuerdo? Vuelan por el aire ¿Quién es esa? Salió volando del mar Tenemos aquí a Bonnie En modo niña Es curioso Porque Bonnie Siempre que aparece Siempre que está en un peligro Al igual que un armadillo Se hace una bola O un erizo Saca pinchos Bonnie se vuelve niña Para parecer más indefensa Esto es interesante O que su forma base En realidad sea una niña Kof ¿Quién es? ¿Alguien me salvó? ¿Dónde está el monstruo? Nami viéndolo por ahí ¿Vale? Soyuzar Aún no estamos a salvo Abajo O sea hay un bicho guapo Bueno si acabo de verlo De la izquierda Miren abajo Lo lograron Están vivos Uy esta gente Ah si son Si si son Los muy guaros Vale Lo lograron Están vivos Pero ¿A dónde irán a parar Luffy y compañía? O sea Claro se han ido a tomar Por culo Claro chopper Joder Vaya Vaya panorama Chavales ¿A dónde irán a parar? ¿Qué es lo que está gritando La pequeña esa? Miren abajo Hostia si si Lo que había visto Era cierto Es un puto pedazo De mega tiburón Masivo Hay algo debajo Del agua Tengo miedo Debemos escapar Y este pedazo De puto santo bicho Madre mía Yo no sabía Que había tiburones Tan grandes En One Piece Vamos a ir Hostia Acaba de perder Todo Acaba de perder Toda la seriedad O sea De aquí Todo guapo El bicharraco Y de repente Aquí te aparece Lo que parece Como un Un ciborg Un submarino Un barco Porque tiene ahí Unc Que puede ser de Punk Vegapunk Me acabas Si en este capítulo No sale Vegapunk Es que de verdad O sea Es que Otra me ha vacilado En la puta cara Choque de metales Choque de metales Porque es un ciborg ¿Qué rayos es eso? Mira Zoro Mira mi Zorito Mira mi Zorito Mira mi Zorito Un tiburón Además de ser enorme Es de metal Sujetense bien Vamos a estrellarnos Contra el agua Maldición Luffy y los otros Cayeron al mar Esto es malo Jimbe por favor Eres un Yoyin Tírate Vale perfecto Ahí está Frankie hazte cargo del timón Les dejo el barco a ustedes Déjalo en mis manos Super Woplas Caen Vale Ship bottom ¿Qué es eso? Quilla Parte inferior del barco Vale perfecto Sacan ahí Un bicho Pondrán uno de los canales Del Sunny Entiendo Rabbit Liebre huyendo Espérate Espérate que la Carrot Está dentro también Espérate Que la Carrot Está ahí dentro Huyendo De las responsabilidades De Zou Rabbit Hénice Hénice Super Sonar Pum Lo tira Espérate No 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 Lo tira no Eso ha sido un disparo Ha sido Ha sido un disparo Del Del megalodón Cibernético Este Del Verga punk Ya verás Estoy seguro ¿Qué diablos? Ojo eh Le ha dado desde abajo Si le ha cascado Si no es como los barcos De la marina Que siempre fallan Si le ha cascado de verdad Esto puede ser Algo problemático Para el barco A no ser que ahora vayan a Elbaf Madera de la arbolada Y lo arreglan Que sería una buena excusa Para ir a Elbaf La verdad El Sunny Mal rollito el Sunny Esto no pinta nada bien Vamos a caer Robin Schwann Damis Schwann Gran explosión Otra vez Vale O sea sigue ahí El puto bicho ese Está chetao eh Buah es que puto Jimbe Es que que fichaje Que fichaje el puto Jimbe tío Parece ser que va a recoger A Por lo menos primero A estos tres Vale ¿Qué clase de explosión Ha sido esa Escuchen Ahora mismo Los sacaré a los tres de aquí Pum Wow Vaya oleaje tan fuerte El timón no va a funcionar Para navegar a causa de esto Ojo 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 Buah Ya verás eh Apuesta personal Esta es típica cosa Que Sanji se la saca Ahora mismo Va a cerrar el bicho Ya verás De una patada lo va a cerrar eh Nos disparan Debemos volver a sumergirnos Para evadirlo Respiren hondo chicos Puto Pobre Luffy Bonnie Y Chopper Madre mía Vale Se agacha Lo esquiva La corriente marina Es demasiado fuerte No podemos emergir Entonces escuchar ¿O quién? ¿O otro cibor? ¿Es un Frankie? Vega 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 Force Lo pone ahí Lo pone ahí Vega Force Lo pone ahí Vega Force Y en el otro ponía Punk Por favor eh Nakamas Vamos a ver a Vega Punk En este capítulo Vamos a ver a Vega Punk Tuma punchito Que le acaba de meter El Frankie 2.0 Yo creo que lo ha desmontado Ahí eh Yo creo que lo ha desmontado Vale Todos los nakamas Ahí un poco Un poco jodido Brook Adoro a Brook Amo a Brook En esta escena Os lo juro Adoro a Brook Me veo En una isla cercana Ule 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 Vamos a ello Me esperaba A la isla del futuro Pero bueno En una isla cercana Cercana La base del G14 Ostia No, no, no Claro, claro, claro Aquí Si, si, si Si, si Esta puede ser Island Aparte de porque Tiene forma de huevos Porque Tashigi y Smoker Iban con los niños A llevarlos a Vega Punk Para estudiarlos y tal Tiene que aparecer O sea es que si no aparece Vega Punk Escúchame Na no Chicos Es hora de su medicina Ánimo Capitana del cuartel general De la marina Tashigi Aquí están los niños De Punjazar Lo haré solo porque Tashigi-chan me lo pide Lo beberé Sabe muy mal Ey, creo que me he encogido Creo que me he encogido mucho Eso veo Me ha sido difícil reconocerte Mocha Tashigi Tienes un momento O sea que parece ser que Parece ser que Si, los putos niños de mierda Efectivamente Los que jodieron Punjazar Pero mira Por lo menos Es un poco como una inversión A futuro, ¿no? Por parte de Oda Ahora mira Pues hay cositas Se explicó Why en Whole Cake El tema de que los niños Eran pues porque Big Mom No podía tener gigantes Entonces Hizo niños gigantes Para sustituirlos Y ojo que los niños Parece que van a tener solución Uy, ¿quién es esta? Debemos hablar sobre Ese mocoso terco De Elmepo ¿Crees que se pueda Hacer algo por él? Esta va a ser pareja De Elmepo al final Vicealmirante Uy, le vicealmirante Cuidado que no es ninguna tontería Esta waifu Además tiene pinta de tener mala hostia Cuidado con Dol Jefa de la base del G14 Creo que es imposible Ni siquiera se sabe a ciencia cierta Si su amigo aún sigue con vida A pesar de que el Capitán Kobe Era mi Kohai No puedo hacer nada Kohai, aprendiz Como vemos que pone ahí ¿De acuerdo? Se lo suplico chicos Es que no es también su camarada El Mepo, ¿vale? Teniente comandante general De la marina Sward Y ojo que tenemos aquí Otra waifu Está más waifu aún, ¿eh? Cuidado con esta waifu, ¿eh? Comandante del general de la marina Sward Ah, coño, que el Mepo también pone que es Sward Ojo Ibarri Ibarri También te lo pido por favor Por favor Ayúdenos a rescatar a Kobe Senpai Él ha sido muy bueno conmigo Vale, guay Esta chica muy waifu, ¿eh? Vamos a ver Ojo Ojo Aquí hay Aquí hay gente, ¿eh? Aquí hay gente Vayamos juntos a por él A la isla de los piratas Oji Oji es príncipe por lo visto, ¿no? Se lo suplico, Oji La isla de los piratas, dices Pero ese es el escondite de Kurohige Uno de los Yonkos Y nos metemos en ese lugar Saldrán piratas de todas partes Dispuestos a matarnos Por eso es Que lleva el nombre de Hachinosu Ah, Hachinosu es colmena Hostia, qué bien buscado por parte de Goda Porque es como una avispa Si tocas ahí a la abeja reina ¡Pam! Van todas a por ti Qué buena Y este, pero este tío A mí me suena haber visto en algún momento a este tío Al de la gorrita así, pa'lante Tío, no, ahí le al del Al del Oniwambansu no Al otro, al Omuragumi Ese lugar está cerca de Egghead Podríamos usar a los Serafins para llevarlo a cabo Ay, metiendo hype con los Serafines Ay, hola, hola, hola Metiendo hype ¿Estás loco? Tienes que mantener la compostura Hemos perdido el contacto con Drake Uy, cuidado con Drake, eh Que se supone que no está muerto Cuidadito con Drake De momento no podemos hacer nada ¿Me has entendido? Este, pero este como tal Ah, lo pone aquí, perdón Lo pone aquí, vale, vale Eso me lo he saltado Contra almirante del cuartel general de la Marina Mientras tanto, con Luffy Vale Mmm Ojo a los palmeritas, eh Han llegado a una isla, eh Oye, no me reconoces También formo parte de la peor generación ¿No te suena mi nombre? Incluso estuve en Sabaudia hace dos años Ah, eres de los peores también Ay, 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 ay Vamos a bajar Vamos a bajar Pero no, ¿qué más? Vamos a bajar Que otras cosas no suban, eh Que os veo Que os veo, eh Soy Bonnie No se me ol... No se te olvide Que somos enemigos Enemigos Entra muchas comillas Sin embargo me has salvado Te doy las gracias por eso No ha sido nada Bog... Bog... Hace frío Este tipo es... Este tipo es un... Ya ves Es que tal cual, eh Tal cual Entonces, ese cartel de Se busca está mal Digo, no veo que tengas El cabello blanco Mmm, claro, eso A ver qué dicen A ver, me da curiosidad A ver qué dicen Hasta el periódico hizo un escándalo Por eso No es así Sí Se me pone de ese color Cuando soy totalmente libre Y ojo, eh Ojo, esa forma, eh El pelo punta y todo, eh Puede ponerla... Acaba de ponerla year five Porque le sale de la polla En plan, por la cara ¿Qué quieres decir con eso? Por cierto ¿Qué ocurrió con tus nakama? Estarán bien No te preocupes Seguro lo están Jijiji Vaya Hasta alguien como Kaikyo no Kaikyo no Jinbe te acompaña Caballero del mar Básicamente Sí, sí Cuidadito con esa frase, eh Se me pone cuando soy totalmente libre Que fuera mano, eh ¿Qué ocurrió con tu barco Y tus nakama? Estoy aquí sola Mi barco fue devorado Por ese monstruo de metal Me está dando mucha hambre Es que Bonnie, tío Me da un poco de pena Como personaje No sabemos nada de ella Pero Es como súper así Súper solitaria Como que está Está intentando hacer algo Bonnie está buscando hacer algo Y no sabemos qué cojones es Busquemos un restaurante También tengo hambre Trajiste dinero, Luffy Oye, ¿os dais cuenta? ¿Os dais cuenta de que Oda Ha vuelto a separar a los Mugiwaras, no? Es que a Oda le gusta Le gusta tener separados a los Mugiwaras Que a ver Que puede ser que Que estén cerquita Y se encuentren ahora Ahora en este mismo capítulo Pero ¿Os dais cuenta de que acaba de volver a separarlos, no? Oigan ¿Son idiotas? ¿O solo lo aparentan? ¿Creen que existe algo parecido a un restaurante en este lugar? Esta es una isla del gobierno Les diré cómo se llama Eja ¿Están en Eja Island? O sea, Island no Ejhed, perdón Oiga, lo están, lo están Oiga, qué guapo El huevo ahí roto Se le conoce como Ejhed Se dice que en ella Se vive como si estuvieras 500 años en el futuro Esa isla es de los marines, eh Hostia, qué interesante, eh En esta isla se encuentra el laboratorio del Dr. Vegapunk Vegapunk me suena ese nombre Tengo asuntos que atender con él Ule, 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 ule Ojo, Vegapunk Es que olía, olía O sea, olía Olía Vegapunk desde, vamos Hasta Nibao, vale Tenemos aquí al bicho Pedazo de bicho Oye, pues como esto sea un arco Y no sea puro veiteo En plan de que ahora Luffy coge y se pila con los mugiwaras otra vez Y ya toma por culo Estamos en un momento muy interesante de la serie, eh O sea, una isla super futurista Podemos conocer a Vegapunk Están en territorio del gobierno mundial Que eso va a alimentar esa posible guerra Está interesante la cosa, eh Un arco que te dure 15-20 capítulos Y luego ya tiramos pa' Elbaf Ule, ule, Elbaf Esto mola, tío Porque esto es Claro, al final Llevábamos mucho tiempo como con un ritmo escrito, ¿no? O sea, llevábamos tiempo ya Que si salimos de la isla Jojin Bueno, Pujazar Y después de Pujazar a Teres Rosa De Teres Rosa sabemos que hay que ir a Zou De Zou, bueno De Zou creíamos que íbamos a ir a Wano Y fuimos a Juego el Kik Pero sabíamos que después de Juego el Kik Iba Wano O sea, es como que sabíamos lo que había Durante... Pues Pujazar se hará 2014 Durante 7-8 años Entre comillas Hemos sabido lo que se venía Ahora mismo Aventura de nuevo Y eso es algo que había perdido One Piece Esa sensación de no saber Quién nos va a deparar el siguiente capítulo Respecto a Arcos Y mira, estamos volviendo Así que eso puede molar Un Ro Un Ro Un Ro Claro, Frankie Frankie flipándolo Un Raban gigante Mira, Usopp también, eh Y sin embargo Vemos que Nami Y Zoro Están preocupados Y Karibu Bueno, Karibu ¿Qué coño va a pasar con Karibu? Que se me olvidaba Que estaba en el barco, tío Robin, vale Frank, vale No está bien Otro fracaso más ¿Por qué? ¿Por qué? Es que no puedo lograr controlar El instinto básico De los seres vivos Esperen Alguien ha salido Una pava ¿No? Una tía ¿Otra? ¿Otra waifu? Joder, cuántas waifus ¿No? En un capítulo Ah, qué molesto es esto No sé quién eres Pero... Uf, Frankie se va... Bueno, Sanji se va a enamorar Como siempre Y Frankie, ojo, eh Que maneja robots No sé quién eres Pero gracias por salvarnos Lo que le ordené Al tiburón mecánico Fue reconocer Informar Y disparar Pero si se come A la presa No quedará nada del botín ¿Acaso será que me he equivocado En programarlo? Esta es del gobierno mundial, eh Es Quina Es Quina, ¿no? Ah, acaba aquí el capítulo Además ¿Quién dijo que les he salvado? Escuchen, piratas Trabajo para el gobierno mundial Pero... Solo soy un humilde genio científico Buenas noches, Nakama Me voy a dormir El puto de aquí Yo me esperaba Un puto viejales No, una puta waifu Yo me esperaba Un puto viejales Loco No, una puta waifu Yo estoy flipándolo, Nakama Yo estoy flipándolo Estamos ante el putísimo La putísima Vegapunk Ni como una puta No sé quién fue hace poco O sea, hace poco Hace tres, cuatro semanas Me dijo Oye, ¿no cabe la posibilidad De que el doctor Vegapunk Sea mujer? Porque doctor en japonés Está generalizado Y no tiene género Y yo A ver, por poder puede ser Pero no sé A mí me pega un científico Ahí, mayor, tal Toma mayor Toma científico La chica habla como si fuera una persona vieja La chica habla O sea, no que sea una voz de viejo Sino que habla como un viejo Estoy flipándolo He acertado que Vegapunk aparecía Lo que no me esperaba Es que apareciera en un super mecha Y... De esta manera, tío Ya, bueno, pues me quedan unos... ¿Qué me quedan? Cinco o seis días Igual, no, menos Menos días Me quedan cuatro o cinco días Por ahí en Japón Donde no habrá más directos Pero bueno, vídeos tendréis Igual, igual Para los Nakamas de YouTube Pues, suscribíos Si todavía no lo estáis Y si os ha gustado la reacción y demás Y nada, muchísimas gracias por todo Guapísimos Nos vemos pronto Con muchísimo más contenido A disfrutar De este capítulo De esta rotura de cabeza Ahora entiendo Por qué mis Nakamas Aquí en Japón Estaban aquí hablando Ahí de... A mis espaldas Ahí del capítulo Con razón Porque esa rotura de mente De Vegapunk Brutal Pero bueno, Nakamas Que se nos va el tiempo Un besazo Muchísimas gracias Y nos vemos pronto Con más contenido Chao, chao 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 Gracias.